Hola, soy Violet Bueno, perdón por tardar tanto en hacer videos La verdad que me cuesta mucho ser consistente Pero bueno, constante, no consistente Soy consistente Yummy, Hannibal would eat me Bueno, igual tengo una lista de videos para hacer videos pendientes Así que espero ir tachando todos los items de mi lista Hoy les voy a mostrar una segunda parte de un haul de ferias Si, ya había hecho un video así Esta vez les voy a mostrar cosas también que compré de otras No ferias solamente, ferias, pero otros lugares también Y de juguetes de los 90 Así que bueno, igual les quería contar que Todo esto comenzó ya hace como dos años Que colgué viendo Polypockets en Ebay Y de hecho me compré dos Polypockets por Ebay Antes de que se largara todo este lío de las importaciones y demás Y la verdad que en Ebay se pueden conseguir cosas regaladas De ese estilo, juguetes de los 90 Pero bueno, después ya no pude hacerlo Entonces, ¿qué hice? Empecé a mirar en Mercado Libre Y encontré cosas Estaba muy contenta de conseguir cosas acá Una de las primeras compras que hice Sí, creo que fue esa la primera Fue de un Rub it up doggy Que se los mostré en otro video Se los voy a mostrar así nomás Lo tengo acá en la caja Este Este lo compré por Mercado Libre Creo, creo que lo pagué 150 pesos No recuerdo muy bien Estaba muy contenta con las condiciones Porque estaba como nuevo Lo que hizo que comprara otro más Que tenía el mismo vendedor Pero Ya no tuve tan buena suerte Y aunque en la foto Figuraba como este Así En perfectas condiciones Después cuando me lo fue a retirar una amiga Porque quedaba cerca de su casa Me lo retiró ella La caja estaba toda rota Amarillenta Sucia Tuve que tirarla Porque era un asco Y Bueno y tuve un problema Con ese vendedor Si mal no recuerdo Era Hardlock Toys Así que No le compré nada A ese tipo Este era el otro Que compré Sí Que lo pagué lo mismo Me había hecho un descuento Por comprar los dos Pero como verán Le afectó el sol Tiene la naricita No debería ser así Y el collar Se nota Que está arruinado Tiene un color atrás Y un color adelante Pues se ve que estuvo en exposición En el sol Y bueno Y Así que este era El otro Rubber Up Doggy Que compré también Por Mercado Libre Y La semana pasada Fui A una feria acá Cerca de mi casa Y encontré otro Y fui muy feliz Son seis en total Los Rubber Up Doggy Y yo tengo la mitad Este Encontré 10 pesos Me salió 10 pesos Y está Genial Estaba así sucio Pero lo lavé Y quedó perfecto Y este Y este tiene otro Sello Este dice 1985 Y los otros dos Dicen 1991 Así que este es más viejo Todavía Y La verdad que estoy muy contenta De tener Tres No tendré los accesorios Pero bueno No importa Muy bonito Muy bonito Bien Bueno Creo que fue Después de comprar Los perritos Estos Que Busqué Por Las Quints Las Quints Eran Un set De Bebitos De cinco Quintillizos Por esos Quints Y Venían También Las Primas Que eran Las Niñeras De estos Cinco Bebitos Y había Unas Que yo Siempre Quería Y Las Conseguí También Por Mercado Libre También Creo que Las Pagué Algo De 170 Pesos O 200 No me acuerdo Fue hace Bastante Que Son Estas Siempre Las Quise Me Encantan Forman Un Arco Iris Hermoso ¿Saben qué? No me acuerdo Si hice un Video Me acuerdo Que hice un Video Pero No me acuerdo Si lo Subí Así Que Bueno No las Voy a Sacar Están Acá Pongo La Parte Atrás Estas Las Compré Por Mercado Libre Así En Caja Están Perfectas Y Aparte De Estas Compré Un Set De Ropa Que Se Les Puede Intercambiar Es Hermoso Me Encantan Todos Estos Motivos Así De Estrella Fuga Aces Arcoiris Cosas Del Cielo Entonces Compré Esta Acá Pueden Ver Que Hay Otros Motivos También Así Que Por Mercado Libre Pude Conseguir Esto Bien Bueno También Hace Ya Bastante Ya Era un Par De Meses En La Misma Feria Que Está Cerca De Mi Casa Encontré Estos Dos Muñequitos Y La Verdad Que A mi No Me Gustan Mucho Los Los Trolls Los Duendes No Me Llaman Mucho La Atención Pero Dije Se Ve Que Son Noventosos Y Me Fijé Y Si Son De 1991 De Aplos Es La Marca Investigue Un Poco Si Mal No Recuerdo Llaman Magic Trolls Y Venían En Sets De A2 Con Diferentes Colores De Pelo Estos Son Los Coloraditos Venían Juntos Y Traían Una Pulserita Y Algunos Accesorios Así Y Como pueden Ver Están Como Nuevos También Y Si mal No recuerdo Los Pagué 25 Pesos Cada Uno Creo Lo sé Bastante Pero Bueno Me encantaron En un principio Los compré Para venderlos Pero Al ser De los 90 Dije Nada Me los voy a Dar Así Que Aunque No Me Simpatizan Mucho Los Trolls Me gusta Que Los Ojitos Tienen Estrellitas Y Quedan Muy Tiernos Y Además Me hacen Acordar A Los Gemelos Hitachin De Oran Del anime Highschool Oran Highschool Así Así Dije Oh Bueno Y Después En Mercado En Facebook Hay varios Grupos En los que Pueden Encontrar Cosas En uno De ellos Creo que Llamaba Cosas De los 90 Algo Así Nada Más Conseguí Dos Muñequitas Que yo Ya tenía Una Entonces ya Las Conocía Y Conseguí Dos más De la misma Colección Y fui muy Feliz Les voy a mostrar Primero la que Yo tenía De cuando Yo era Chica Es esta Y Lo que Tenían Estas Muñecas Es Que Traían Maquillajes Escondidos Esta Traía Un Es Esmalte Para Uñas Si Entonces La Tapita Iba Enganchada Acá Y El Esmalte Se Escondía Debajo De Esto Si Como El Esmalte Ya No Lo Tengo Me Quedo Separado Pero Esto Iba Unido Por La Botellita Del Esmalte Es De Hasbro Y El Año Parece Que No Tiene Año Esto Ah Si El 91 Si mal No recuerdo Llaman Secret Beauties Y Bueno Esta era La que yo Tenía Y Tengo El Peinecito Si Bueno Cuando las vi Esta siempre Me encantó La Mostra Muñiquita Cuando vi Que había Otras A la Venta No Duden Comprarlas Esta es Una De Ellas Es La Misma Que Yo Tengo Pero En Otro Color Si Tiene El Pelo Lila Muy Bonita Y Esta Si Tiene La Botellita Del Esmalte El Esmalte Está Totalmente Podrido Pero Bueno Bien Ven Ahí Queda La Tapita Y Acá Abajo Se Esconde La Botellita De La Amante Entonces La Ponemos Ahí Y Y Así Me Quedó Al Revés Se Supone Que Esto Adelante Bueno Se Salió Después Lo Como Vamos Ponemos Hacerlo Más Ahí Está Así Que Es Muy Bonita Y La Otra Es Esta Es Una Bailarina Esta Lo Que Hacía Era Tener Un Lápiz Labial Ustedes Dirán ¿A dónde Tiene Un Lápiz Labial? En la Cabeza Ese Agujero En la Cabeza Por ahí Salía El Lápiz Labial ¿Por qué? Porque Esto Gira Esto Es Para Apoyarlo Nada Más Pero Las Piernitas Le Giran Entonces En la Pris Labial Ahí Está Contraído Digamos Y Para Arriba Para Abajo Así Que Me Encantó Es Genial Por eso Me gustan Tanto Los juguetes De esa Época Eran Geniales Siempre Te Sorprendían Con Con Las Cosas Que Traían Eran Muy Ingeniosos Así Que Bueno Tuve La Suerte De Conseguir Estas Dos Y así Tengo Tres Bueno Esos Son Algunos De Los Juguetes Que Pude Conseguir Acá Sigo Yendo A ver Si uno Nunca sabe Cuando puede Encontrarse Algo Como El perrito Ese La otra Vez La verdad Que No me Esperaba Encontrarlo Estaba Ahí Entre Un montón De Juguetes De McDonald's Que Nada Que Ver Y fue Como Perrito Y me Lo Traje A casa Así Que Bueno No sé Si ustedes Tienen Lugares Para Recomendar De Ferias Dejen Comentario Y Si Coleccionan Y también Hacen Videos De Las Cosas Que Consiguen Por Ahí También Compártan Melos Porque A mí Me Encanta Ver Halls Y esas Cosas Me Encantan Así Que Bueno Espero Poder Estar Haciendo Videos Más Seguido Voy a ir Tachando De Mi Lista De 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 Vuelva Asentarme O Arrodillarme Acá No sé Cuando Será Bueno Gracias Por Suscribirse Por Mirar Por Dar Likes Y Por Todo Así Que Nos Veremos En El Próximo Video Bye Bye